El programa de actuaciones que va a desarrollar la Consejería de Economía y Hacienda en esta novena legislatura se enmarca en un programa con el que se ha comprometido el presidente de la Junta de Castilla y León y que ha recibido el apoyo mayoritario del Pleno de estas Cortes como representantes de la ciudadanía castellano y leonesa. Un programa que marca como grandes prioridades, en primer lugar, consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. En segundo lugar, garantizar los grandes servicios públicos que constituyen la esencia de las competencias autonómicas y son la clave de la cohesión social. En tercer lugar, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad ha sido posible avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento, un patrón de crecimiento más flexible y más equilibrado. Pese a los avances contemplados en estas perspectivas macroeconómicas en España y en Castilla y León, en ningún caso pueden darse por resueltos los desequilibrios. Para conseguir estos retos se va a desarrollar una política de emprendimiento, la generación de empleo que fije y atraiga a población, empleo de calidad, exige vincular emprendimiento e innovación, dos ejes de competitividad. Y entendemos que es necesario dar un nuevo impulso a la internacionalización. Otro de los factores de competitividad sobre el que se debe actuar, que es la innovación tecnológica y especialización productiva, las infraestructuras, con el fin de que permitan la implantación y crecimiento de las empresas, en particular el suelo. Otro eje de competitividad para la economía regional y su tejido empresarial tiene que ver con los costes energéticos relevantes en la producción de bienes y servicios. Potenciar la competitividad de la economía permitirá alcanzar el objetivo compartido por la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de esta Cámara de reindustrializar la comunidad. Es necesario que conozcan que para todos los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda el compromiso con los principios de transparencia, la participación y la cercanía es total. A lo largo de esta legislatura el diálogo va a ser prioritario.